Porquita Y como eres tan bonita, te cantan astros y estrellas Ya quieren cambiar tu nombre Te dice el grito de la leña Y ya sin silencio te hablaron, prometiéndote europeas Un río con varios nombres, y dorados en espineles A mi te gusta de naranja, mi manioca y tereré Me han visto pasar de noche, muy triste por Santa Fe Porquita dulce, porquita, mi bella flor guaraní Tiene tu ritmo al hechizo del simparacabureí Porquita dulce, porquita, de melodías tan bellas Me fuiste al extranjero, cruzando tierras chanqueñas Y como eres tan bonita, te cantan astros y estrellas Ya quieren cambiar tu nombre Te dice el grito de la leña Y así en silencio te hablaron, prometiéndote europeas Un río con varios nombres, y dorados en espineles Y que gusta de naranja, mi manioca y tereré Me han visto pasar de noche, muy triste por Santa Fe Porquita dulce, porquita, mi bella flor guaraní Tiene tu ritmo al hechizo del simparacabureí Música 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 Gracias.